Hola mis queridos y mis queridas Sagitario, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. En este día de hoy vamos a hablar acerca del amor y una pregunta concreta que tú tengas. Así que pensando en esa persona especial y en esa pregunta concreta. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial de sus arcángeles, también pedirte que me apoyes suscribiéndote con todas las campanitas, dándole like a este video y dejándome un comentario de lo que resuene y no resuene contigo y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En esta ocasión dice el arcángel Gabriel, tú y yo, o sea tú y el arcángel Gabriel se han encontrado y no te has dado cuenta tan claramente, pero sabrás que es su influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y abundancia a tu hogar, maravilloso, sagitario, bueno, espectacular para ti. Bueno, recuerda también consultar tu ascendente, mi ascendente es sagitario y tomo esa palabra beneficiosa, maravillosa para mi vida. Tómenla ustedes también para sus vidas. Ahora vamos a esa pregunta general que te decía, ya la tienes en mente y tus guías espirituales ya mismo te dicen. Bueno, vamos a sacar varias cartas. Bueno, hay algo como del pasado que regresa a tu vida, algo que no se solucionó y que te tiene o que te ha tenido a ti como en vilo, esperando que realmente haya una respuesta positiva respecto a esa situación. También me dicen las cartas que es una persona muy seguramente del signo Géminis Libra o del signo Acuario con quien tú quedaste en muy malos términos. Es tiempo de arreglar esa situación, pero que no se vaya, o sea, que no vaya a ser encontrarte con esta persona para echarle más leña al fuego. No, si esa persona se pone agresiva o se pone impertinente contigo, más bien toma distancia a esa persona y no permitas que te provoque a llevar las cosas a un poco más allá. Es algo muy, muy del pasado que a ti ya te tiene cansado, que te tiene cansada y que quieres solucionarlo en este instante. Me dicen las cartas. Bueno, es alguien que te ha tenido a ti mucho celos, mucha envidia y que ha sido como una piedra en el zapato para ti, para muchos sueños y para muchos proyectos. Pero me dicen que todo esto se va a solucionar, ya sea que logres hablar o no hablar con esa persona, pero esa persona desaparece al 100% de tu panorama, de tu mente, de tu vida, de tu influencia. Porque ya no va a poder perjudicarte para nada a ti, mi querido y mi querida Sagitario. También me dicen las cartas en este día de hoy que hay cosas que tú tienes entre el tintero que no las has terminado de hacer. Bueno, es momento de hacerlo y de, como quien dice, darle cierre a todo lo que tengas que darle cierre. Hazlo ya en este preciso instante. Bueno, lo mejor que puedes hacer es como que no darle más, como más energía a esa situación. Mira que viene un triunfo para ti y es un triunfo totalmente inesperado. Es un triunfo que te va a dar a ti la certeza y la fortuna de que las cosas son mucho mejor. Si quieres un tiempo como de soledad, hazlo. Hazlo, te beneficiaría muchísimo estar más tiempo a solas. Hay cierta cosa que está como oculta para ti en tu vida. Es una mujer que parece bondadosa, pero a la larga no lo son. Y la verdad, mira, esta es la carta del mago. Y esta carta me dice que todo aquello que tú pienses en este instante con respecto a esta situación o cualquier situación se va a hacer así realidad. Entonces, a pensar positivo en esta ocasión, desde este momento, ya ya mismo, para que todo salga mucho mejor y salga a tu favor. Muy seguramente esta persona es también de signo de fuego, Leo, al igual que tú. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales. Te dicen que tomes de la experiencia de otras personas, experiencias personales también, tuyas. También me dicen que perdones a esa persona, pero que te alejes de ella. Y viene un giro de 180 grados en la medida que tú comiences a cumplir esos sueños y proyectos que tienes tú aplazados. No importa de qué se trate y no importa si te demoras mucho tiempo. No importa si dices que la edad, que el dinero, pero comienza así sea a estudiar, a practicar, a leer acerca de ese asunto. Y llevarlo todo como desde el papel hacia lo concreto. Lo que tú puedas, al ritmo que tú puedas y verás que todo se comienza a transformar a tu alrededor. Y fundamental, fundamental lo que te dicen, ¿no? Todo aquello que tú pienses es lo que se va a hacer realidad porque eres el mago y la maga de tu propia realidad. Bueno, ya que respondimos tu pregunta, vamos a hablar del amor. Piensa en tu persona especial. La pues nombraremos baja, en voz alta, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo tu persona especial. Y le vamos a preguntar qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti. Te ama, te quiere, te adora, te ve como un príncipe, como una princesa. Quiere casarse contigo, quiere proponerte matrimonio, quiere tener hijos contigo, quiere absolutamente todo contigo. Esa persona te ama, te desea. Quisiera estar contigo las 24 horas del día. Es un amor, diría yo, un amor avasallador. Es como una pasión, así que lo cubre todo. Y es una persona que piensa, cree y está decidida y está convencida de que contigo puede vencer cualquier obstáculo que se le presente. Qué espera de ti tu persona especial que soluciones tus problemas, que soluciones tus dificultades, especialmente las dificultades relacionadas con tu economía. Que creas más en ti y que te enfoques en salir adelante de la situación en la cual tú te encuentras en ese momento. Quiere apoyarte, quiere aconsejarte, quiere estar a tu lado y hacer contigo, o sea, mejor estar en las buenas, en las malas y hacer prácticamente un imperio al lado tuyo. ¿Qué piensa de ti? Que a ratos eres como demasiado fantasioso, fantasiosa, como que no ves las cosas en la realidad. Quisiera que aterrizaras aquí en la tierra, mi querido, mi querida Sagitario, y que te concentraras en crecer, en avanzar al lado de esa persona. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano, algo bonito, algo bueno, la mejora en absolutamente todo. Esto se convierte en una relación así para largo plazo, así bonita como tú siempre has querido los problemas. Económicos se disuelven, se comienzan a solucionar, ustedes comienzan a crecer en absolutamente todos los aspectos de la vida de ustedes. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Hay una persona que mira a tu persona especial y la mira con amor y la mira con deseo. Mucho cuidado con esa persona, mucho cuidado con esa frialdad que a veces tú le demuestras a tu persona especial. El triunfo lo rodea a ustedes dos. El triunfo es, como quien dice, su segundo nombre. Mucho cuidado con esa persona de la cual te estoy hablando, porque es una persona que puede estar utilizando artes oscuras para separarlos a ustedes dos. Pero aquí entre todos los que estamos viendo, escuchando este video, declaramos, decretamos que cualquier amarre, que cualquier entierro, que cualquier hechizo que hayan hecho en contra de ustedes dos para separarlos se rompe, se disuelve, estalla, explota y vuelve al universo retornado en luz. Bueno, y que a esa persona se olvide, se esparza, se aleje de la vida de ustedes dos. Entonces, declarémoslo ya mismo en este instante, hecho está así de esa manera. Bueno, también me dicen que es muy importante pegarte de tus divinidades, cultivar más tu vida espiritual en este instante de la relación de ustedes. Y que cualquier problema y dificultad no la hagan más grande de lo que es y que recuerden que la vida es arriba a bajo plano, arriba a bajo plano. Que no siempre va a ser mala, que no siempre va a ser buena, que no siempre va a ser plana. Lo importante es llevarla, disfrutarla con amor y en unión de esta persona tan especial que te ama y que tanto te quiere. Sean más misericordiosos los unos con los otros y véanse con ojos de amor. Esta relación es una relación de un giro de 180 grados de una manera totalmente positiva. Ya mismo lo decratamos en este instante. Si quieres palabras de poder para esta relación puedes escribir en los comentarios del video. Mi pareja y yo sanamos, triunfamos, somos éxito, somos prosperidad o escribe Chusta en los comentarios de este video. Bueno mis queridos y mis queridas Sagitario, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío mucha luz, mucho amor, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.